Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo que quieras lo podás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo Eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples Para ti no hay nada imposible Sé muy bien que es este el momento, ser feliz sin formas ni tiempos, lograrás todo lo que intentes, porque en ti estás ser valiente. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar. Oh, 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 oh. Conozco bien el valor que hay en ti y lo que intentes podrás lograrlo siempre. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar. Vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente, todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Sobre ruedas, me vas a encontrar, sobre ruedas, mi felicidad, con el viento en la cara soñando. Sobre ruedas, lo vas a lograr, sobre ruedas, siempre voy a estar. Oh, 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 una vuelta más